de la ciudad de Cali. Hablamos ahora de karate porque la selección norte de esta disciplina deportiva recientemente participó del último torneo clasificatorio en Cali. La delegación de ocho deportistas consiguió una medalla. Una medalla de bronce con Laura Yasmina Aguirre en combate femenino categoría menos de 61 kilogramos fue el balance del karate do rojinegro en el torneo prejuegos en el Valle del Cauca. La entrenadora destacó el talento de Laura Aguirre. Ella ha sido una deportista muy destacada, a pesar de que pues ella empezó a estudiar arquitectura o estudió arquitectura porque ya está terminando y se consagró, abandonó un poco como la parte de entrenamientos, pero aún así siempre ha dado buenos resultados. Se espera que puedan asistir a otros dos torneos de fogueo antes de afrontar Juegos Nacionales para elevar el nivel competitivo. Se necesitan por lo menos dos torneos, por lo menos por poquitos torneos preparatorios. Vamos a ver porque pues los recursos en este evento fueron limitados, entonces no sabemos si haya posibilidades de un apoyo para participar en algunos eventos. Norte tiene clasificados a Juegos Nacionales en individual a los deportistas Laura Yasmina Aguirre, Astrid Tijano y Diana Carolina Ramírez y en masculino a Luis.